Hola, soy Norefis García, vengo a representar a José Eduardo Ardocha. Él es un niño muy extrovertido, le gusta cantar y bailar. Síganos en Baby Model Venezuela. Mi nombre es Morelis Castro y ella es Rosbelis Castro. Venimos representando a Higuerot del Estado Miranda. Estamos orgullosas de participar en la categoría grande del Baby Model Venezuela. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tina, orgullosamente representando a Sofía Rosado, una niña muy divertida y carismática, que los divertiera mucho en el Baby Model Venezuela 2016. Gracias. Buenas, mi nombre es Francis Lucena y orgullosamente represento a Aarón Álvarez. Les invitamos a ver Baby Model Venezuela 2016. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Teresa Pérez, represento a Lémi Barletta, en Baby Model Venezuela 2016. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oriana Alvarado, represento a Camila Trejo. Ella es una niña súper inteligente. Los invito a ver Baby Model Venezuela 2016. Hola, soy Joseline Aguiar, represento a Inoa Sofía López. Estamos en Baby Model Venezuela viviendo nuestra gran experiencia. Hola, mi nombre es Ixely Marasaje y soy una madre orgullosa y vengo a representar a Marlon Amir. Es un niño muy creativo y le encanta leer. No se pierdan la grandiosa experiencia de Baby Model Venezuela 2016. Soy Mónica Abarro y represento a este hermoso picarón, Daniel Morapacuto, directamente desde el Estado Vargas, en Baby Model Venezuela. Hola, mi nombre es Daniel Aquino y represento a Roderick Carrasco, un chipilín hermoso e inteligente. Los esperamos en el Baby Model Venezuela 2016. Hola, mi nombre es Grey Sugeto, soy la madre orgullosa de María Polina Rateror. Ella es una niña alegre, muy divertida, le gusta bailar. Y estamos en el Baby Model Venezuela. Hola, mi nombre es Estefanito Rialba, soy representante de Alexanis Fajardo, categoría GRAN, participante del Baby Model Venezuela. Buenas tardes, mi nombre es Norvelis Velázquez. Hoy represento orgullosamente a Wilmary Triago, tiene cuatro años de edad y pertenecemos a la categoría GRAN de Baby Model Venezuela 2016. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Francis Montañez, representante de Abdiela Zócar. Él es un niño súper divertido, pertenece a la categoría GRAN de Baby Model Venezuela 2016. Hola, buenas tardes, soy Yusmarimora, representante de Yo Suavera Méndez. Es un niño que le gusta imitar a las personas. Estamos participando en el Baby Model Venezuela 2016. Hola, mi nombre es Josian Salazar, represento a Adila Medina. Estamos participando en el Baby Model 2016. Buenas tardes, mi nombre es Mayerin, represento a Ángel Longa en el Baby Model Venezuela 2016. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Cristina González, represento a Fabián Pino, que es un chico genio. Representamos, estamos en Baby Model, orgullosamente, en 2016. Gracias. Soy Corina Castillo, represento a Urimar Salcedo. Es una niña juguetona, tiene los ojos más bellos, de Baby Model Venezuela. Hola, mi nombre es Anabel Hernández, represento a Luis Franceschi en el Baby Model Venezuela 2016. Él es un niño súper aventurero. Gracias. 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 Gracias.